Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Voy a regresar al lobby y veré dónde puedo dejar esto. Allá. Al final del pasillo hay dos salitas. Caramba. Una está ocupada por un grupo de turistas. Sí, pero la otra está vacía. Se encamina hacia ese lugar. ¿Qué? ¿Un guía de turismo va para allí con un grupo de adolescentes? Dios mío, ¿y ahora qué hago? Si no me apuro, las bombas me van a explotar encima. Parecen ser españoles. ¿Qué hago, Dios mío? Por un momento se detiene sin saber qué rumbo tomar. Los segundos martillan en su mente como si el reloj calculadora que controla la bomba estuviese incrustado dentro de su cerebro. Desesperado, dirige una mirada de reconocimiento a los alrededores y entonces ve algo que lo estremece. Dios mío, un guardia de seguridad del hotel. Efectivamente, un hombre enorme, de piel negra, con un traje oscuro y un punto electrónico en el oído, permanece parado ante la puerta de entrada. En la cintura, debajo del saco, Ernesto Cruz León puede adivinar algo que casi le hace soltar el saquito plástico con las bombas. Un arma. Tiene un arma. La presencia del guardia, el reloj corriendo y la imposibilidad de encontrar un lugar donde dejar las bombas provocan en él una sensación desagradable de miedo y desesperación. Por varios segundos, con deseos de vomitar a causa del nerviosismo y la tensión que sufre, deambula por el lobby en busca de la solución. Por fin, ésta aparece cuando menos la esperaba. Allí, allí hay un sofá, frente a aquella pared de vidrio que da el jardín del hotel. Si coloco la bomba allí, se producirá una onda expansiva hacia afuera que protegerá a las personas. Dios mío, no puedo evitar pensar en ellos. Llega hasta el sofá y se sienta. Enseguida oculta la bomba entre el asiento y la pared acristalada. Solo al levantarse se da cuenta de lo mucho que ha pasado el tiempo. Mi madre, me he demorado demasiado. Hace rato que debí salir de aquí del Tritón. Solo faltan cinco minutos para que exploten las bombas. No me dará tiempo de colocar la del Neptuno. Cruz León camina a lo largo de la quinta avenida. Con paso rápido trata de aparentar serenidad y firmeza al pisar la calle, pero su nerviosismo es tal que no puede dejar de mirar atrás a cada rato. Están al explotar. Están al explotar. Tengo que alejarme de aquí lo más rápido posible. Por ahí viene un taxi. Voy a hacerle seña a ver si me lleva hasta La Habana Vieja. ¡Taxi! ¡Taxi! Por favor, lléveme hasta La Habana Vieja. Le voy a pagar bien. Pues yo soy ecuatoriano y es la primera vez que vengo a Cuba. Me gusta este país. ¿Y esa explosión? Bah, eso no es alarmante. ¿Qué no es alarmante? ¡Oiga! ¿Dos explosiones más? Ya le digo, no es alarmante. Es que estamos construyendo un hotel llamado Panorama ahí. Cerca de la playa. Y eso debe ser el ruido de la dinamita usada para destruir las piedras del terreno. ¿Usted cree? Cualquiera pudiera pensar que fue el sonido de tres bombas que explotaron cerca. Esta camisa color verde chillón puede ser identificada por alguien y relacionarme con los hechos ocurridos en los hoteles. Debo cambiármela enseguida. Disculpe usted, chofer, pero es que tengo mucho calor. ¿Me puedo quitar la camisa? Oiga, señor. Usted es turista. Haga lo que quiera hacer. Puede hasta quitarse los pantalones si lo desea. Muchas gracias. Se ve que usted está de buen humor. Trato de estarlo siempre. Si con lo difícil que es mi trabajo me pongo de mal humor también, eso sería fatal. Mire usted ahí mismo, delante nuestro. ¿Se da cuenta? ¿Y este lugar cuál es? Ahí delante queda el túnel que se para a Miramar despedado. Pero lo que le digo no es eso. Fíjese bien en la bola de carro que hay parado ahí delante. ¿Y eso qué cosa es? ¿La policía está revisando a la gente por algo? No, no es la policía. Se trata de un embotellamiento. ¿Y eso pasa mucho aquí en Cuba? No. Es raro ver un embotellamiento en la capital, pero a veces ocurre. Como hoy. Mire. Con el aliento entrecortado, Cruz León observa a través del parabrisas del auto los carros que hay detenidos en la vía algunos metros más adelante. Pero lo que me extraña es que aunque los semáforos ya han puesto la luz verde, los carros no se mueven. Caramba, ¿verdad? Mire, es que se trata de una redada policial. ¿Cómo dicen? ¿Una redada policial? Sí, eso mismo. Míralos allí. Han parqueado las dos motos en la calle y están pidiendo los documentos a los choferes. Parece que buscan a alguien. Actuaron como Cruz, Jorge Luis Osorio. Chofer, Jorge Echemendía. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Holguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michel de la Paz. Narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si a lejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño... Tú eres mi dolor, si a la hora más pura no puedo hacer pero algo no mirá. Tú eres mi amor, si a la hora más pura no puedoinar. Tú eres mi madre, ya sabes, si a la hora más pura no puedo hablar. Tay学ías, cuando te argumento la comida y te hacen nada. Yo estoy aunado con una culpa. Tú eres mi amor y te hacen mí. Gracias. 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 Gracias.